El destacado piloto nacional Eliseo Salazar realizó diferentes actividades en Iquique, entre las cuales se destacó una charla con estudiantes de la carrera de mecánica de INACAP. Además, fue premiado por su trayectoria en la corrida organizada por la Asociación de Automovilismo Deportivo de Alto Hospicio. Se conjuga de que estamos festejando la versión número 26. Somos una de las carreras más antiguas que hacemos en homenaje a los socios fundadores, Pedro Cachola y Salvador Lama. Y que esto coincida con la venida de Eliseo Salazar, que recién el martes nos vieron la feliz noticia, nos pone muy contentos. Realmente es una fecha emocionante. La invitación a Salazar fue concretada por el vice-rector de INACAP, Arnoldo Himalai, quien tiene una estrecha amistad con el piloto. Cabe destacar que INACAP presta su apoyo desde hace dos años al ambiente automovilístico en sus diferentes actividades. Nos hemos estado apoyando para que logre un desarrollo, digamos, y se potencia. Y debido a eso, bueno, que con la Asociación de Automovilismo tenemos una relación muy estrecha. Y esta próxima fecha del domingo se corre en homenaje a nuestro aniversario número 46 que celebramos este mes. Y también hemos aprovechado de invitar a Eliseo Salazar para hacerle un reconocimiento, por ser el único piloto a nivel mundial que ha participado en tantas categorías diferentes de automovilismo. En tanto, el piloto nacional se mostró muy agradecido por la invitación. Incluso aplazó algunas actividades que ya tenía agendadas. Es fantástico lo que están haciendo. Ni siquiera tenemos autódromo en Santiago, así que venir acá y ver este autódromo. Para celebrar un poco, estamos ya en 38 años de carrera deportiva. Este año fui el único piloto en la historia en participar en la Fórmula 1. Estuvimos entre los cinco primeros en el podio de la General Tamilla de Indianápolis. Entre los diez primeros de Le Mans en el Dakar. También corrí en el campeonato mundial de rally en Argentina. Así que estamos celebrando, yendo a distintos lugares, en regiones y feliz de acompañarlos acá, una ciudad con tradición ya automovilística por el tema del Dakar. Dentro de los proyectos de Salazar está un nuevo programa de televisión que parte a mediados de octubre, en donde el piloto entregará datos e información especial para los amantes del automovilismo. Salazar está un nuevo programa de televisión que parte a mediados de octubre,